Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestro juego oligopolio. Vamos a terminar hoy sí o sí al señorón y vamos a hacer el rotulito este. Si nos queda tiempo para más, pues hacemos más, de lo contrario. Con seguridad nos queda un video más. Con seguridad, con seguridad nos queda un video más. Solo estoy asegurándome de que estoy grabando propiamente. Y pues nada, seguimos. Sin escalas. Ahora, nos había quedado pendiente, por supuesto, hacer una mano un poco más decente. Que, ojo, que ya está bastante bien, hay que decirlo. Pero que todavía se puede mejorar. Así que, eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a mejorar un poquito la mano. De hecho, si usted se da cuenta, está un poquito arriba. Entonces, vamos a subir esto un poquitito solo. No quiero que sea drástico. Ya, más o menos por ahí. Y este dedo, si usted se da cuenta, este dedo está encima del otro. Así que, por el tipo de dibujo que estamos llevando a cabo, pues obviamente esto se va a montar. Es, digamos, normal. Así que, no hay que extrañarse por esto. Lo único que hay que hacer, pues obviamente, es cambiar. Cambiar nuestros nodos y problema resuelto. Así de fácil. Esto lo vamos a convertir en esquina, precisamente porque quiero hacer esto. Quiero la dominación total. Como pinky cerebro, vamos. Queriendo dominar al mundo. Entonces, por supuesto que esto, si usted se da cuenta, esto viene más o menos con un pequeño ángulo de desfase. Y este está demasiado pronunciado. Así que lo único que vamos a hacer es más o menos traerlo por acá. Digo yo, más o menos. En realidad es más, más que menos. Y este lo vamos a llevar hasta este extremo. Y vamos a hacer que esté ahí. Efectivamente. Ahí es donde lo quiero. Ahora, este de acá. Lo vamos a bajar. ¿Sí? Pero también vamos a bajar, pues, todo el nodo. No solamente esa parte. Todo el nodo. Vamos a hacer una leve separación, solo para dar a entender que, vamos, no es un dedo continuo, no es un dedote, un dedo gordo. Entonces, es un, son dos dedos. ¿Sí? Entonces, le decía, ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta es precisamente esto que tenemos acá. Ya, si usted se da cuenta, bueno, esto es parte del dedo de arriba. Así que, eh, voy a traer esto. No, esto tiene que estar ahí. 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 Este, es el que nosotros tenemos que bajar. Que es, precisamente, el dedito de abajo. De debajo. Y esto lo vamos a convertir en esquina también, precisamente porque quiero alterar este tirador sin necesidad de alterar al otro. ¿Sí? Vamos a meter un nodo más por acá, solo porque quiero un poquito más de control. Recuerda que prácticamente la cuestión de los nodos es, ok, mientras más nodos, de cierta forma, más control. Pero también, eh, puede llegar a hacer, a convertirse en el efecto totalmente opuesto. ¿Sí? Porque, eh, bajo la idea de que tenemos más control, metemos tanto nodo que luego ya no sabemos, eh, cómo, cómo controlarlo. ¿Sí? Así que tenga eso muy en cuenta, ¿no? Se lo digo muy en serio, se lo digo muy, muy, muy en serio, porque yo me he topado un par de veces con ese tipo de, de, de problemas. Así que, eh, se lo digo con conocimiento de causa, no es que, no es que me lo esté inventando yo, ¿ya? Ok, vamos a traer esto para acá. Vamos a hacer esto un poquito para, para arriba. De hecho, este quizá, vamos a hacer un poquito más corto. Ay, es que no es de esquina, qué tonto, lo siento. Eh, vamos a convertir esta en esquina. Hoy sí. Solo quiero el de este extremo, alterar el de este extremo. Eh, ahora sí. Ahora sí, vamos a añadir otro, lo que le decía. Eh, cuando hay necesidad, pues, vamos, hay necesidad, ¿qué se le va a hacer? Es, eh, este va a ser un tutorial lleno de nodos, ¿sí? Llenito, llenito de nodos, y el cuerpo lo sabe. Así que, eh, prepárese precisamente para eso, ¿no? Para los nodos. Ahí, quizá mejor me alejo. Ups. Que esto se ha trabado. Solo déjeme asegurarme, sí. Le decía. Esto va a ser, pero, lleno de nodos. No, no se había trabado, estaba deseleccionando, qué tonto. Y yo ahí. Teniendo la pena de que, ay, qué vergüenza, van a ver cuán lente es mi computadora. Lo es, lo es. Pero es fiel, vamos, no la cambiaría. No, claro que, he de cambiarla, ¿no? Créanme. Las donaciones son más que bienvenidas. Porque sí, ya voy necesitando una computadora nueva. Tiene, no sé, fácil tiene tres años. Un poquito más, de hecho. Un poquito más de tres años. Así que, jejeje. Hágase usted una idea, ¿no? De lo que, del mundo que ha visto esta pobre. Bien, ahora, perdón. Vamos a cambiar un poquito. Porque ahora, me interesa que, dar la sensación, la ilusión de que, este, de que este objeto, digamos, está atravesando, de que este dedo va por debajo del otro. Ya, me interesa mucho esa cuestión. Así que, para ello, para ello, es que voy a añadir todavía más nodos, precisamente porque necesito hacer ese, dar esa ilusión. Vamos. Ok. Entonces, voy a añadir, posiblemente, no, posiblemente no. Hoy estoy como que, con mucha palabra innecesaria, ¿no? Estoy pensando en ser un político. No, 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 para nada, para nada. Era una broma, siempre me ha gustado el trabajo en realidad. Así que, no, no, no me lo crea. Por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces, si usted se da cuenta, esto viene más o menos hasta por acá. Este. Viene más o menos aquí. Digamos ahí. Solo para, para, para tener, pues, un punto de referencia. Así que, pues. ¿Por qué no hice este de esquina? Pues, por tonto. Por tonto. Nada más. Vergüenza. Vígame. Ahora sí. Traemos este para acá. Voy a tapar un poquitito de esto. Ahí. Ahora, por supuesto que hay que corregir un montón de cosas, vamos. Yo lo sé. Estoy bien consciente de ello. Pero, pues, que quería, quería mostrarle cómo, cómo vamos a dar la impresión. Si usted se da cuenta, además, bueno, para comenzar, esta parte de acá, pues, tiene que ser más delgada, precisamente, porque. Ya hay una gran parte de este dedo que va por debajo, entonces, no puede ser que se mire tan, tan monstruoso, ¿no? Porque significa, entonces, o daría la impresión de que este dedo es mucho más grueso que el otro, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Solo para darle exactamente la misma, digamos que el mismo efecto que este de acá. Pues, vamos a añadir este nodo para hacer algo similar a lo que tenemos aquí. Vea usted. Ahí. Y, pues, el último dedito, este, pues, no hay más que traerlo para acá. Decía traerlo para acá. Me había agarrado el otro nodo y se me escapó, es muy condenado. Ah. Cuando los hijos salen rebeldes. Salen, salen. Lo mismo. Ja, ja, ja. No, no, no. No soy tan iluso, no crea usted. No soy tan iluso. Sí, sí, tengo hijos. Tengo dos. Tengo dos hijos. Adolescentes. Ambos. Así que, imagínese usted. Ja. Ja. Están en esa edad. Ja, ja, ja. A veces me va a dar risa esa expresión, ¿sabe? O sea, están en esa edad. Cada edad es distinta, ¿no? Entonces, cuando uno dice, tienen tantos, uy, están en esa edad. Sí, sí. Como antes estuvieron en otra. Totalmente distinta. Pero bueno. Nuestras convenciones de lengua, ¿no? Son, son maravillosas. Ok. Ahí estamos. Si usted se da cuenta, pues, lo que pretendo nada más es como que, como que dar la ilusión, ¿no? Igual que esto, que nuestro modelo original, porque, pues, eso es, no es ni más ni menos que una ilusión, ¿ya? Bien. Este dedito, este cerdito se fue a comer. Ahí. Porque viene hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aparentar aquí, si se da cuenta, ¿ya? Y, pues, que no hay así como que mucho, mucho, mucho más. Tal vez un poquito de movimiento aquí abajo. Para que se le vea la mano gordita, ¿no? Para que se vea que, hombre, ese muchacho se alimenta bien, si es el dueño de todo esto. Y, la vamos a poner acá y, por supuesto, la vamos a, bueno, dos cosas. La primera, la vamos a poner un poquito más gordita, decía yo. Para que se vea, pues, que. Como dice Sabina, la fe de que ha triunfado, su tripa que ha engordado. Y, la vamos a hacer un poquito, ¿qué estoy haciendo? Por Dios, la vamos a rotar un poquito. Pero, solo un poquito. Así menos aquí. Y que vaya saliendo, pues, de acá. Somos un poquito más grande. Ahí. Y un poquito menos ancha. Por ahí. Bien. Y, San, se acabó. El señor, el señor está listo. Eh, casi listo. Vamos a, a, a corregir un poquito esto. Porque lo vamos a traer hacia acá. Con la tecla control presionada. Recuerda que aquí está el monitor de teclado y ratón. Para que no se pierda usted ni un movimiento de lo que vamos haciendo. No necesitamos un cuerpo tan grande. Porque, pues, que inmediatamente debajo va el letrerito que le da nombre a nuestro juego. Así que, vamos a hacer el letrero. Vamos a ir para atrás. Y si usted se da cuenta, pues, bueno. En primer lugar, es un rectángulo como un corriente silvestre. Eh, el señor está, digamos, que en el centro. Ah, antes que se me olvide. Antes que se me olvide. Este señor lo vamos a hacer un solo objeto. Epa. 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 Ah, es que tengo. Sabe que para que se viera mejor le puse un fondo. Así que, por eso es que. Estaba yo moviendo lo que no debía. Ahora, control G. Y se da cuenta, pues, esto es un solo, un solo. Un solo objeto. Vamos a centrar con respecto a la página. Chac, chac. Y listo. Se da cuenta que es un nomatopélico ando. Chac, chac. Y, eh, lo vamos a hacer más pequeño. Obvio, obvio. Esto está tremendísimamente más pequeño. Si se da cuenta. Más o menos. Ahí, ahí, diría yo. Eh, y vamos a añadir el letrero. ¿Sí? Que es aproximadamente de este tamaño. No lo vamos a medir exacto. Por, pues, porque se supone que tiene que ser. Lo suficientemente distinto al juego. Como para no meternos en problemas. Ahí. Control Shift F. Y. Lo primero que vamos a hacer es. Obviamente, cambiar el color, ¿no? Porque no, no es. Es un rojo. Otra vez un rojo un poco menos. Un poco más oscuro. Un rojo cobalito ahí. Y. Y lo vamos a hacer. Con. Un relleno lineal. Solo que tendría que haber sido al revés. Ahí. Solo para facilitarme la vida, vamos. Entiéndame, por favor. Por favor. Vamos a añadir un nudo acá. Este lo vamos a hacer totalmente opaco. Y este. Este tiene que ser blanco. Totalmente opaco, pero blanquito. Un poquito. De hecho, no. Blanquito, no. Blanquito, no. Un poquito. Rosadito. Eso. Y. Como usted se dará cuenta. Pues tiene un trazo. Un trazo color negro. Negro. A sabache. Carambas. Tontito. Si soy tu cola. Ahí. Decía. Trazo. Negro. Pues que si lo viera sería fantástico. Ah. ¿Será que está muy pequeño? ¿De tres? Sí. De hecho estaba muy pequeño. Y es mayor de tres. Digamos de seis. Mucho mejor. Un cinco. Ahí. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Y. Vamos a añadirle el nombre. Vamos a utilizar exactamente la misma letra. Así que. Vamos a poner. Oligo. Y vamos a decirle que va a ser un exo. Simplemente porque me gusta la letra. No tiene nada en particular. Ups. No se ha exagerado. Compañero. Por favor. Por favor. Ahí. Por ahí va una cosa. Vamos a centrarlo. Respecto a lo último seleccionado. Control Shift A. A ver si salga esto. Con respecto decía yo. Al último seleccionado. Y este sí lo vamos a centrar por completo. Y le vamos a dar. Por supuesto. Un colorcito. Claro. Si usted se da cuenta. Tiene un color. Bueno. De hecho tiene. Varios colores. Pero eso es fácilmente. Epa. Solo la letra. Muchacho. Por Dios. Para comenzar. Si se da cuenta. Pues el fondo es blanco. Tiene un trazo. Por supuesto. De un color grisito. Por ahí tal vez. Y lo vamos a hacer. Pues obviamente. Mucho más. Ancho. No sé. ¿Qué pasó? Eso. Demasiado ancho. Para decir verdad. Digamos de dos. Más o menos. Ahí. Más claro de hecho. Y. Pues. Tiene una especie de sombra. ¿No? Así que. Vamos a hacer. Control D. Para duplicar. Vamos a hacer. Hacia abajo. Hacia la izquierda. Porque si usted se da cuenta. La sombra es. Hacia la izquierda. Y le vamos a decir. Que tiene un relleno. Absolutamente. Negro. Y. Vamos a quitarle el trazo. Vamos a enviar esto. Hacia atrás. Todavía aguanta un poquito más. Hacia abajo. Y a la izquierda. Y. Voila. E. Ahí. Damas y caballeros. Ahí tenemos. Por lo menos. Tenemos gran parte ya. De nuestro juego. Va por un buen camino. ¿No le parece? Digo. Ya. Ya. Hoy sí. Ya podemos decir. Eh. Se ve. Se ve. Y. Quizá. Para asegurarme de que está la parte de atrás seleccionada. Voy a hacer esto. De hecho. No ha estado seleccionado. Si se dio cuenta. Y. Pues nada. Vamos a hacer un giro. Otro poquito. No. Ahí. Ahí. Merito. Y vamos a centrar todo esto. Vamos a hacer control G. Porque quiero unirlo todo. Y voy a hacer control shift A. Con respecto a la página. Quiero centrar acá. Y acá. Para que quede exactamente en el centro. Por eso. Eh. Hice un grupo. Con control G. ¿Por qué? Porque si hubiese. Eh. Lo hubiese dejado separado. Si hubiese dejado separados todos los elementos. Todos hubieran convergido acá. En este signo de más. No sé si usted lo ve en pantalla. Pero aquí donde se mueve el cursor. Vamos a cambiar. Ahí. Ahí donde está la cajita. Ahí. Hay un signo de más. Y entonces. Ese es el centro. Del objeto. Perdón. O más bien. Ese tendría que ser el centro. De la página. ¿No? Digamos que yo te hubiese seleccionado este. Entonces. El centro va a ser precisamente. Ese signo de más. Si yo. Varios objetos. Los selecciono. Desagrupados. Varios objetos desagrupados. Los selecciono. Y los hago. Eh. Que todos se centren. Con base a la página. Entonces. Todos los objetos. Se van a agrupar. Entiéndase. Que por ejemplo. Digamos. Vamos a acercar un poquito. Si hubiese tenido separadas las tarjetitas. De colores. Que tiene el señor en la mano. Más su bastón. La parte negra. Desagrupada. De la parte. Plateada. Digamos. Entonces. Y si hubiese tenido el señor. Agrupado. El señor hubiese venido acá. Pero. En. Prácticamente. Aquí a la altura del corazón. Del señor. Hubiesen estado las tarjetas. El bastón. Y el adorno. Entonces. Por eso es que. Necesitamos. Forzosamente. Agruparlos. Porque de lo contrario. Se corre el peligro. De que se nos deshaga. Absolutamente. Todo lo que hemos hecho. Y créame. Eso. Es como para yo. Si lo sabré yo. Bien. Nos queda tiempo. Para un par de cositas más. No quiero quitarles. Demasiado su tiempo. Así que. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Ups. Vamos a. Seleccionar. La herramienta. De. Cuadrados y rectángulos. Y vamos a dibujar. Precisamente. Ahí. Ahora. Hay dos formas de hacer esto. Una es esta. ¿Sí? Y quizá aquí me voy a. Me voy a. A explayar un poco. La otra es. Seleccionar. Este. Control D. Para duplicarlo. Hacerlo. Llegar. Hasta donde yo lo necesito. Y darle. El color. Respectivo. Lo siguiente. No es más que hacer un control D. Y traer hacia abajo. Ahora. Si usted se da cuenta. Pues aquí. Hay que ajustar un par de cosas. ¿Por qué? Porque esto va. Con base a. Todo el objeto. Que yo he duplicado. Y recuerde usted. El objeto. Que yo he duplicado. Para comenzar. Tiene. Un. Borde. Un poco más. Grueso. ¿Sí? Entonces. Eso es. Una cuestión. Que hay que tener muy en cuenta. No. No. No crea que hay un desfase ahí. Ah. No. Así es. Así es como debe ser. Quiero decir. Entonces. Ahora. Falta uno más. Vamos a hacer. Control D. Lo vamos a traer acá. Ahora. Puedo hacer esto. Seleccionar. Sobre todo. Control Shift A. Último seleccionado. Y decirle. Que lo quiero ahí. Así de fácil. Puedo hacer exactamente lo mismo con este. Ahora sería el primero seleccionado. Porque seleccioné primero el grandote. Y decir. Ahí. Ahí. Primero grandote. Y por último el chiquitín. Entonces. Con base al primero. Centramos. ¿Ve usted? Esto es pero. Sencillísimo. Así que por eso que le decía. Yo no. No pretendo quitarle mucho de su tiempo. Vamos a hacer algo similar. Muy similar. Control D. Ahí. Ahora. Fácil como miden prácticamente lo mismo. Pues no hay más que. Hacer. Lo mismo. Primero seleccionado. Primero seleccionado. Y ahí. Por supuesto que aquí le vamos a cambiar el color. Porque es un color un poco más. Púrpura. Ahí. Control D. Porque falta una más. Ya el texto si lo vamos a poner hasta la otra semana. Porque vamos. Tampoco es. Lo que le decían. Pero si. Si usted se da cuenta. Pues esto. Prácticamente está. Ya. Finalizado. ¿Sí? Control D. Vamos a rotarlo. Ahí. Último seleccionado. Acá. Y lo vamos a topar. Digamos. A la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionando este. Así de fácil. ¿Ve? Inkscape. Es. Simplemente. Una delicia. No lo voy a terminar todos. Porque. Ya. Creo yo. Va siendo la hora. Cuchi cuchi. De decir adiós. Epa. Solo uno hijo. Solo uno. Quizá más clarito. Este tal vez. Sí. Sí. Todavía me atrevería a decir que es así. Ok. Control D. Último seleccionado. Centradito. Y pues que. Último es este de acá. Último seleccionado. Bien centrado. Vea usted. Digamos pues que. Vamos. Terminemos nada más esta parte. Tanto esta como esta. Para que solo nos queden dos extremos para la otra semana. Y pues ya los últimos detalles. Como. El texto. Seleccionar. Último seleccionado. Centradillo. Y le vamos a poner el color. Este es un color café oscuro. Marrón. Seguro que para mis amigos españoles eso de marrón significa otra cosa. Y no. No se lo voy a decir. Control D. Último seleccionado. Centrado. Y quedamos aquí. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Nos queda muy 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 poquito. Para dar por finalizado y concluido esta serie de tutoriales. La otra semana lo terminamos. O lo terminamos. Se lo puedo asegurar. Así que. Aunque nos lleve un poquito más de tiempo. Yo le aseguro que la próxima semana terminamos. Y por cierto. La siguiente serie. Es. Esto mismo. Pero en blender. Va a estar un poquito más interesante. ¿No le parece? Ahí sí. Esa serie va a ser bastante larga. Porque vamos a utilizar modelado. Texturizado. Modelado. Esculpido. Y etc. Etcétera. Pero eso es. Para la siguiente serie. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Enormes. Infinitas gracias. Por. Para comenzar. Por darles seguimiento a esta serie de tutoriales. También por suscribirse al canal. Que por cierto. Es a Guatemala Chávez. Chávez con Z al final. Si le gustó el video. Pues dele like. Suscríbase. Si es primera vez que viene. Sea usted más que bienvenido. Suscríbase. Esto está lleno de tutoriales. Y lleno de diversión. Se lo puedo garantizar. Y pues nada. También si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones están en la cajita del video. Y también en el post del blog Diseño Libre. A donde también va a encontrar el archivo original SVG. Que le corresponde a lo que hemos hecho el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida al software libre.